Barbería Mujitín. Gracias, señor Tahir. Fue un gusto, señor Demir. Regrese pronto. Que tenga buen día. Muchas gracias, igualmente. Adelante, señor. Terminé. Es su turno. Umid. ¿Qué sucede? No pasa nada. ¿Por qué? Dime si accidentalmente hice algo que te hirió. Pasaste a mi lado sin saludarme. No, Demir. Pensé que no querrías que nos vieran juntos en el pueblo. ¿Y qué así la gente nos ve? Me da gusto encontrarte. De hecho, te llamé. Pero no estabas. ¿Me llamaste? ¿Y qué me ibas a decir? ¿A qué hora te voy a recoger el sábado? ¿Cómo que el sábado? ¿Cómo? ¿Se te olvidó? Íbamos a ir a Antalya juntos el fin de semana. ¿Lo olvidaste? ¿En serio? No, Erkan. No se puede atrasar más. Solo haz lo que te pido. Sé que hay muchos archivos, Erkan. Trabaja el fin de semana. Haz lo que sea necesario para terminar. ¿Puedes? Bien. Pensaba que estaban trabajando. Demir, ¿qué pasó? La siguiente semana es la fecha límite de los impuestos. Les dije que se dieran prisa, pero me están dando excusas. Ya les dije que terminen eso rápido. ¿Cómo saben que no estaré el fin de semana? Quieren evadir sus deberes. ¿Por qué? ¿A dónde irás? Ankara. ¿Ankara? Sí, ¿a poco no te había dicho? No, no lo habías hecho. ¿Por qué irás? Es que pedimos una cita con el ministro de comercio hace varios meses. Y el secretario llamó y me invitó el sábado. Como si no pudieran entre semana. Mmm. Debe estar ocupado. Sí, pero yo también le estoy, Zulija. Solo estoy libre el fin de semana. Pero aún no estoy seguro de ir. Quizá encuentre alguna excusa. Aún no me decido. Sí, deberías ir. Llevas meses esperando. Pueden tardar en darte otra cita. Igual Sevda y yo no estaremos aquí el fin de semana. ¿Cómo que no estarán aquí? Estábamos pensando en ir a Estambul por dos días. ¿Estambul? ¿A qué quieren ir? Estamos aburridas. Queremos ver algo diferente. Ir a la costa. Quizás salir de compras. ¿No es así, Sevda? Sí, por supuesto. Y también quiero ir a ver a Sadia ya. Se esforzó mucho y rechazó el dinero. Quisiera comprarle un pequeño regalo. Sí, es una idea muy buena. Cómprale algo lindo porque nos ha ayudado demasiado. Claro que sí. Bien. Voy a comprar sus boletos. ¿Les reservo un hotel en especial? No hace falta, yo lo reservaré. Tú encárgate del viaje, Ankara. No hace falta, yo lo reservo. Quiero... No hace falta. Sí. Gracias por ver el video.